... Mujeres, Jiren hijos, fruto de la victoria de Jesús, Santa María, Madre de Dios. Y ti, y ti, ¡Norra, y ti, nora! No, no. Antonio, Antonio. ¡Bajo! 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 Y debéis estar con diferentes lesiones que os acrecienden tanto la inteligencia... Es comencem, ¿no? Ya porten días de entrenar, pero comencem casi la temporada en un acte como este de visitar a los dos patrones de la ciudad que nos ayuden a ver lo que nos pueden ayudar después de nosotros de ficar en un montón de trabajo. A mí me ilusiona todo este Villarreal, este equipo que estamos haciendo y yo creo que vamos a hacer una muy buena temporada y nos ilusiona. Creo que tiene que ser mucha ilusión, los técnicos están muy ilusionados, los presidentes están muy ilusionados y los jugadores también están ilusionados. Creo que tenemos una buena plantilla, tenemos un buen suor y lo vamos a ver. Yo creo que la pre-temporada no quiere decir nada, porque así lo importante es ir al día en Betis a las 10 y media del día 23 o 24, ¿no? Dumeche que fará un poco de calor y tal, pero vamos, ahí es donde tienen que comenzar a demostrar lo que son capas de sol.